Bueno, pues, nada, buenos días, gracias por venir, de entre las múltiples opciones que seguro que tenía ahí esta mañana, creo que había acertado. Bueno, ya sabéis que la conferencia de hoy con Antonio Lafuente se encuentra dentro del ciclo Aprendizaje Conectado que hemos iniciado hace apenas dos meses. Ya sabéis que tuvimos en primer lugar a Antonio Rodríguez de la Heras, estuvo Ismael Peña hace apenas dos o tres semanas y ahora pues tenemos el gusto de tener con nosotros a Antonio Lafuente. Antonio Lafuente es granadino y según me contaba hace 25 años que no venía a nuestra universidad. Entonces, bueno, pues la verdad que es un gusto el poder, el honor de tenerlo aquí porque Antonio, si muchos de vosotros lo conocíais ya previamente, es un referente en nuestro país y en Latinoamérica en todo el tema del Procomún, de la innovación ciudadana, de los laboratorios ciudadanos y en ese sentido, pues la conferencia de hoy va a girar sobre la idea justamente del desaprendizaje vinculado a esa idea del laboratorio ciudadano. Para nosotros era muy importante que Antonio estuviera aquí porque la inspiración de Medialaz proviene de uno de los grandes proyectos, de los grandes centros e iniciativas en las que él participa y tiene un papel, yo diría que protagonista, que es Medialaz Prado de Madrid. Entonces, nosotros nos miramos Medialaz Prado, un Medialaz que surge, al menos de dimensión, si no luego él también me podrá corregir, centrado en la idea de experimentación con la tecnología, pero que yo creo que con la socialización de esas tecnologías digitales ha ido convirtiéndose más en un espacio de mediación, de mediación ciudadana en el que la capacidad de innovar, de desarrollar nuevas metodologías, de desarrollar nuevas formas de encuentro, nuevas formas de reivindicar el afecto, como ese espacio donde puede germinar la innovación, un consenso ciudadano o simplemente un lugar donde poder dirimir las disputas que obviamente ocurren en el espacio de la ciudad, no puede desarrollar. Nuestra vocación es esa, nuestra vocación es justamente esa. Sabéis que Medialaz UGR se define como laboratorio de investigación en cultura y sociedad digital, general, pero si yo tuviera que decirlo en dos palabras solo, diría que nuestra vocación o nuestro espíritu es la de ser un laboratorio ciudadano en la que llevar a cabo actividades de innovación, en la que la tecnología y la cultura digital es fundamental, pero el foco lo ponemos en primer lugar sobre lo que es justamente la cultura y el impacto social y, digamos, esa filosofía que creemos que debe de guiar, esos objetivos, incluso desde un punto de vista político que deben de guiar lo que es la aplicación o el desarrollo de un hecho tecnológico. Bueno, dicho esto, quería hacer ese pequeño marco conceptual para entender por qué es para nosotros muy importante que hoy esté Antonio con nosotros. Voy simplemente a deciros algunas cosas sobre él, porque así quizás más la experiencia personal, aunque luego la completaré, porque en realidad tampoco he avanzado mucho eso, pero Antonio Lafuente es doctor en Ciencias Físicas y trabaja en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid. Hizo su doctorado con René Tatón en la EES de París y con José Luis Peset en el Instituto de Historia del CSIC. En 1989 inició una larga estancia, dos cursos en la Universidad de Berkeley como bici tres colas. Ha trabajado en la expansión colonial de la ciencia y en la relación de la ciencia con su público y el conocimiento profano. Más recientemente investiga la relación entre tecnología y procomún, así como los mesos entre nuevos y viejos patrimonios. El interés por los bienes comunes le ha conducido al estudio de los problemas que plantea la expansión de los derechos de la propiedad intelectual en ciencia, como también al análisis de las implicaciones que tienen los consensos de ciencia abierta, democracia técnica, economía de la contribución, laboratorio ciudadano, innovación frugal y cosmopolítica. Ha dirigido colecciones editoriales sobre ciencia y entre sus libros, con más suerte, hay que citar los caballeros del Punto Fijo, Mundialización de la Ciencia y Cultura Nacional, Ciencia Economía en América, Guía del Madrid Científico, Ciencia y Corte, El Carnaval de la Tecnociencia, Las dos orillas de la ciencia, La traza pública imperial, de la Ilustración Española. Y hay otro que nos falta. También destaca su labor como editor y traductor, una oficina en la que merecen mencionarse ediciones inéditas en castellano de obras de Newton, Bupont y Voltaire, entre otras. Es colaborador habitual en diario y suplementos culturales españoles, es autor de blogs Tecnocidanos, una bitácora en donde nos informa de su avance y lectura sobre la relación entre las nuevas tecnologías y los nuevos patrimonios. Actualmente coordina el Laboratorio del Procomún, una iniciativa auspiciada por Medialas Prado de Madrid y que agrupa académicos, artistas, hackers y activistas para explorar la posibilidad de encontrar un lenguaje capaz de expresar conjuntamente el exclusivo, plural y muy universo mundo de los bienes comunes. También coordina en la actualidad el proyecto La Aventura de Aprender, una colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura, Cultura y Deporte, Televisión Española y Medialas Prado. No es la primera vez que hemos tenido oportunidad de tener a Antonio en un evento que hemos organizado, lo que pasa es que ese tuvo lugar en Málaga hace dos años, en 2013, también con Nuria Rodríguez. Y bueno, pues como os decía, al margen de la caludosa bienvenida, nos sirve también un poco de coincidencia el que esté aquí, pues para comentaros un proyecto que justamente le acabo de presentar, que estamos realizando con el Ayuntamiento de Granada y que esperamos que también pueda seguir materializando esa idea de Laboratorio Ciudadano y que, bueno, quizás a alguno os suena porque hicimos un pequeño evento hace unos meses con ese nombre, se va a llamar La Vida Granada y, bueno, esperamos contar con todos vosotros y recoger muchas ideas de lo que nos cuente para poder transformar esta ciudad que también es la tuya. Bueno, pues muchas gracias Esteban por tus palabras de presentación, por la invitación. Es verdad que, veniendo de Granada, siempre me preguntaba cómo es que ando recorriendo el mundo todo el tiempo y nunca nadie en Granada había contado conmigo para nada, así que te agradezco doblemente la invitación, por mi encuentro con mi ciudad. Y entonces, lo que voy a hacer en la presentación de hoy es explicar qué es eso de Laboratorio Ciudadano desde la perspectiva de Medialat, cómo hemos ido encontrando esa categorización o esa forma de categorizar lo que allí hacemos como interesante para nosotros. Y luego voy a explorar con cierto detalle la noción de prototipo. Ya explicaré por qué, vais a entender más adelante por qué este énfasis en la noción de prototipo. La primera cosa que quiero contaros es que en los últimos meses del anterior gobierno de la ciudad de Madrid, que estaba presidido por Ana Botella, que era una persona extremadamente conservadora y muy vinculada al ideario neoliberal, aceptaron después de muchas presiones, digamos, o de mucha lucha, que colocáramos en la entrada de Medialat una banderola que ponía Laboratorio Ciudadano. Y era una pequeña batalla simbólica, para ellos no representaba nada, pero para nosotros era muy importante que admitieran la posibilidad de que una cosa que llamamos Laboratorio y que siempre está asociada a prácticas de naturaleza académica, de pronto, fuera reivindicado por gentes que lo que querían era cambiar su ciudad. Esto nos parecía muy notable y que ellos lo aceptaran y todo eso nos hizo pensar mucho, no solamente en lo que éramos, sino también en lo que queríamos ser y de dónde veníamos. Y así es como voy a comenzar, primero explicando cómo Medialat evoluciona en la dirección de autoimaginarse a sí mismo como un laboratorio ciudadano. Y lo primero que tengo que contaros es algo que ocurrió en el año 2007, cuando de forma fulminante el que era director de Medialat, que entonces se llamaba Medialat Madrid, fue dimitido del cargo que tenía y porque había decidido por cuenta propia, el que venía del mundo de los grandes comisarios artísticos del momento, había decidido que una exposición financiada con recursos públicos extraordinaria que se llamaba Banquete, me encantó aquella exposición, la registró a nombre propio como autor de la exposición. De manera que eso plantea un problema que nunca el ayuntamiento había querido abordar y que la presencia de este chico y este gesto de este chico, pues habría un debate sobre el que el ayuntamiento quería intervenir. Y es que las cosas que se financiaban con recursos públicos no podían tener dueño que no fuera el propio ayuntamiento. Así que fue fulminado y mientras que las cosas se resolvían y decidían cuál era el nuevo rumbo que querían darle a Medialat, nombraron como director al último en llegar, un chico recién llegado que llevaba pocos meses todavía trabajando, que había entrado como mediador y que prácticamente era una invitación a que se quedara quieto, a que no hiciera nada, a que se conformara el rol de comparsa y que esperara que el ayuntamiento decidiera qué es lo que quería hacer con aquello. Pero en vez de hacer eso, que era lo que todo el mundo esperaba que hiciera, se decidió a intervenir en el futuro de esa institución y tomó una enorme cantidad de decisiones en muy poco tiempo que convirtieron Medialat en lo que hoy es. Y él se logró con esas medidas también asegurarse la dirección de Medialat. Y la primera cosa que hizo fue cambiar la presencia, la hegemonía de los artistas. Eran artistas que no se dedicaban a hacer cuadros, eran artistas, muchos de ellos netartistas y muchos de ellos hacían intervenciones en el espacio público, cambiar el papel de los artistas por los hackers. De manera que desde que él llegó, dejó de haber artistas por allí y empezaron a proliferar los hackers. Y entonces, el espacio de Medialat dejó de ser un espacio para la curaduría y comenzó a ser un espacio para la producción. Y como era un espacio para la producción, también dejó de ser un espacio de exhibición de la obra de grandes artistas nacionales o internacionales y comenzó a ser un espacio de aprendizaje. Y unas medidas iban llevando a las otras y entonces ya Medialat, la figura del autor, dejó de ser relevante y comenzó a ser más importante la figura de los colectivos a los que Medialat quería darle hospitalidad para que lo usaran como una plataforma desde la cual desplegar sus propios proyectos. Así que también todo el personal contratado por Medialat dejó de imaginarse a sí mismo como gente que dirige, que dirige nada, para imaginarse como gente que acompaña todo. Así que ya no había jefes, sino había mediadores. Mediadores que el trabajo principal consistía en acompañar. Así que empezaron a proliferar en los imaginarios de Medialat, pues toda la terminología característica del movimiento hacker y empezó a hablarse de cultura abierta, de cultura libre, de cultura sin propietarios, sin dueños, sin expertos. Toda una cultura basada en el amor, en el sentido que Negri y otros muchos, o Spinoza, usan para la palabra amor, que no tiene nada que ver con la forma de entenderla por los románticos del 19, vinculada más bien a las relaciones de pareja, sino al amor a los demás, al hacer cosas juntos, al compartir, todo esto. Así que en esa situación que comienza en 2007, todo el mundo mira con sorpresa aquello, es cuando yo me vinculo, comienzo a darme cuenta de que algo que está sucediendo en esa institución es muy novedoso y tiene nada que ver con nada que yo hubiera visto antes por Madrid. Y decido vincularme y muy pronto, dos, tres años más tarde, comienza a proliferar un relato entre las comunidades de personas que van paseando por Medialat, el relato de que se auto imaginan a sí mismos como un taller de prototipado. y entonces eso también es un cambio porque refuerza esta identidad como espacio de producción y no de exhibición, no como un espacio dedicado a la organización de eventos, sino a la promoción de procesos. Y todo esto es otra cultura, cambia por completo lo que allí está pasando. Fuerza eso y aparece por primera vez la palabra prototipado, prototipo, que por supuesto es una palabra que no se ha inventado Medialat y que no es, Medialat no es dueña de la palabra, aunque nosotros llevemos años llamándonos a nosotros mismos taller de prototipado, pero sí la hemos resignificado, la hemos convertido en otra cosa, la hemos adaptado a nuestras propias necesidades y a nuestra propia manera de entender qué es eso de la cultura colaborativa o espacios donde van a convivir hackers, artistas, activistas, académicos y toda otra suerte de gente más bien underground, más bien frikis, moviéndose por los bordes del sistema, que no encuentran buen acomodo en muchas instituciones que no sean autogestionarias del movimiento de la cultura Ocupa y algunas otras que no son Ocupa, pero que sí han sabido conectarse con la vibración de la urbe y dar hospitalidad a los movimientos sociales o ciudadanos que estaban en curso en ese momento. Y voy a dedicar unas palabras muy breves a cómo nosotros comenzamos a imaginar eso del prototipo porque luego voy a hablar mucho del asunto. Y claro, la primera referencia a la que evoca la palabra prototipo tiene que ver con lo que es tentativo, con lo que es experimental, con lo que está inacabado. Cuando uno habla de prototipo lo que espera que el otro escuche es que yo te voy a mostrar algo que está en ciernes, que está en formación. No me pidas resultados, pídeme algo que me muestre hasta dónde si acabamos desarrollándolo podría llegar la cosa. Y la otra noción de prototipo, más original, más característica también de la cultura de Media Lab, es la de que esté abierto. Y cuando decimos abierto, es abierto a todos y a todo. A todos quiere decir que nadie sobra, a nadie se le piden credenciales de catedrático, de técnico, de experto, de lo que sea, para poder intervenir en la producción de un prototipo. Y hay un enorme respeto por la cultura amateur, que no es la cultura como fue de alguna manera estigmatizada en el siglo XIX como la cultura de los que no saben. La cultura amateur para nosotros es la cultura de los no acreditados. Uno puede saber mucho, pero no haberse dedicado su tiempo para obtener un título que le acredite, y sin embargo eso no le resta valor a sus conocimientos. Es la cultura, una apertura a la cultura amateur, que no establece fronteras entre disciplinas, entre saberes, a todos y a todo. Es decir que, en principio, ningún problema es bastante complejo para dejar de ser aceptado dentro de las paredes de Media Lab. Complejo o simple, porque hay veces que la gente viene a coser juntas, por ejemplo las mujeres, y también son bien recibidas y también nos parece que contribuyen a crear comunidad, nos contribuyen a imaginar la ciudad a partir de otros valores, a partir de otras prácticas, a partir de otras maneras de conectarnos unos con otros. Así que a todos y a todo. Pero hay otra característica más a la noción de abierta que nos parece relevante, que es la de que nadie tiene el poder de cerrar un prototipo nunca. Permanece permanentemente abierto. Esto de que permanezca permanentemente abierto no solo significa que nadie puede ejercer como jefe, que el prototipo pertenece a toda la comunidad, sino que también significa que nos tomamos muy en serio esta práctica en la cultura hacker que llamamos el fork, ¿no? El forking. que consiste, para los que no estén muy introducidos en eso, la capacidad que se otorgan a sí mismos los miembros de una comunidad hacker para cuando discrepan en la ruta que deben seguir a partir de un conflicto que ha aparecido entre ellos, cualquiera de los grupos puede separarse del grupo y se lleva todo el conocimiento que hasta ahora han producido y continúa el futuro en una dirección alternativa diferente. Así que, de alguna manera, la cultura hacker inventa esta figura del fork para dejar todos los proyectos abiertos a todas sus posibilidades de forma permanente. Y eso también nos lo tomamos nosotros allí en serio y lo hemos convertido en una pieza clave en la arquitectura de ese espacio que llamamos Laboratorio Ciudadano y que tiene su residencia en el edificio Mediala Prado. Así que, esto de dejarlo permanentemente abierto tiene un precio y presenta un desafío y es el de ser capaz de articular una comunidad que se ha de configurar como de aprendizaje cuando las gentes que participan en el desarrollo del prototipo son gentes que vienen de mundos muy diferentes, que vienen de culturas muy distintas, que vienen de prácticas partidarias o profesionales de una gran diversidad. y todo eso hace que conversar entre ellos sea muy difícil, inicialmente es muy difícil. Y la experiencia que tenemos, los que nos hemos acercado a esta cultura del prototipo abierto, es que es extremadamente complejo organizar esa conversación. Hay muchas emociones, muchos conflictos que forman parte del proceso y que en el fondo, cuando logran algo, más que fijarnos en la importancia que tenga el resultado al que llevan, para nosotros lo que importa es este aprendizaje de aprender a vivir juntos, que es lo que convierte la comunidad en verdaderamente operativa. Por supuesto que le damos valor al resultado, porque si no la conversación sería infinita e inacotable y en consecuencia aburridísima e insoportable. Tiene importancia conseguir un resultado, pero el resultado no prima sobre el proceso, sino que de alguna manera convierte el proceso en algo que es sostenible, en algo que es importante para que en algún momento acabe y pueda comenzar a suceder otras cosas. Esto de aprender a vivir juntos es lo que nos condujo a imaginarnos también de otra manera, como una incubadora de comunidades y no una incubadora de start-up, que es la fórmula privilegiada por esta cultura hoy hegemónica y de moda de la emprendeduría, que quiere convencer a los chicos de que pueden hacerse ricos inventando un APP, que en el fondo sabemos que en el 98% de los casos fracasan, y que esta cultura de la emprendeduría es una nueva forma de precariedad en el mundo que vivimos. Pero la ideología dominante quiere convencerlos de que apuesten por algo tan incierto, tan inseguro, y a nuestro modo de ver también está poco vinculado a la noción de aprendizaje, que es el contexto en el que nosotros pensamos que es interesante montar un medialán. Una encoladora de comunidades que, como he explicado ya, tiene que ver con esta habilidad para aprender a dialogar, a conversar unos con otros. y eso nos lleva a la pregunta de qué clase de comunidades son esas, cómo podemos identificarlas, cuantos sabemos que estamos cerca de una de esas comunidades que podrían encontrar cobijo, hospitalidad en Medialat Prano. Y nosotros pensamos siempre en las minorías. Y es que vivimos en un mundo donde se da la mezcla explosiva de dos grandes tendencias culturales, pero también tecnocráticas, científicas, que tienen que ver con el reduccionismo científico y con la estandarización biopolítica. Voy a dedicar unas pequeñas palabritas para hablar de eso. La ciencia debe una gran parte o la mayor parte de su éxito a esta habilidad que tiene para reducir los problemas complejos a un número de variables monitorizable y pequeño, porque más allá de tres variables todo es demasiado complicado y muy difícil de gestionar, por los modos de la ciencia. Así que, cuando un problema que es complejo es reducido a un número minúsculo o pequeño de variables, siempre hay, como por ejemplo hacen los médicos que han decidido que todos los cuerpos son iguales, cuando obviamente sabemos que todos los cuerpos son distintos. pero hay toda una enorme cantidad de sabers construidos sobre esa hipótesis. Y además es muy funcional. Además, nadie puede negar que la medicina en su conjunto es uno de los grandes éxitos civilizatorios de nuestro mundo, pero al mismo tiempo produce minorías, produce todo un montón de gentes cuyo cuerpo no está dentro del estándar y como no está dentro del estándar está afectado. Y pongo un ejemplo, yo soy celíaco y alguien en algún lugar ha decidido caracterizar que es eso que vamos a llamar comida sana. Y ha sido definida en unos términos que nos excluye alrededor del 10% de la población del planeta. Como también ocurre cuando se define que es eso del aire sano, el aire respirable. Lo he decidido en unos términos que también producen entre un 3 y un 5% de la población de nuestras ciudades que padece problemas respiratorios por la mala calidad del aire que respiramos. Así que la estandarización de los cuerpos y la estandarización también de las normas, de las normas que regulan la conducta de nuestras ciudades, produce una enorme cantidad de minorías. Y esas minorías son invisibles. Son, en muchos casos, están formadas por colectivos que no son interesantes desde el punto de vista electoral, porque no representan una minoría suficientemente significativa como para decantar un proceso electoral, ni tampoco son interesantes desde el punto de vista económico, porque no representan una capacidad de consumo lo bastante notable como para interesar a una corporación farmacéutica. Así que son abandonadas por el Estado y por el mercado y necesitan de alguna manera hacerse visibles. Y es de eso de lo que voy a hablar ahora en los próximos minutos. De cómo esas minorías que configuran lo que genéricamente nombramos movimientos sociales o colectivos ciudadanos o comunidades afectados, hay mil nombres para nombrarlas, y todas tienen en común, cuando hablamos de nuevos movimientos sociales, a diferencia de algo que ya sucedía en el 68, pero que ahora ha adquirido, a mi modo de ver, un perfil diferente, tienen la característica de ser sujetos protagonistas de tres tránsitos simultáneos. El primero es el que conduce desde la protesta a la propuesta. Y cuando hablo de ese tránsito, estoy pensando en esos colectivos heterogéneos de los que hablaba antes, que se autoconfiguran como una comunidad de aprendizaje, que para lograr un lenguaje común que permita la comunicación entre ellos, tienen que hacer un sinfín de tareas que van desde documentar los problemas, contrastar las distintas aproximaciones, jerarquizar y categorizar los distintos acercamientos en función de sus propios intereses, generar documentos y al final comunicarlos. Es exactamente lo que sucede en la academia, lo que hacemos en los laboratorios académicos, que es documentar, contrastar, jerarquizar, categorizar y al final publicar lo que creemos que merece ser, vale la pena ser comunicado. Así que, si esto que he dicho hasta ahora nos convence, los movimientos sociales, en términos generales, estarían actuando en nuestro mundo en este momento como si fueran sensores de alerta temprana de los problemas por venir. Son gentes que están dándole forma a maneras de abordar conflictos que hemos creado entre todos, pero que por el momento solo se expresan en una minoría. Así que, nuestro mundo estaría en este momento en la situación de considerarlos como una vanguardia que estaría explicándonos cómo resolver conflictos que hoy son de unos pocos y mañana los serán de todos, y en cuyo caso tendríamos que incorporarlos en los procesos de innovación social como actores directos. Y todo esto es una novedad notable que tiene que ver con las prácticas que operan dentro de Medialaz Prado y de los laboratorios ciudadanos como constitucionales. Y ahora estoy pensando en que ese diálogo dentro de los colectivos, basado en lo que Hagan me llama comunidades por venir, que son comunidades que no están basadas en criterios identitarios, sino en una singularidad que permite que gentes de mundos muy distintos puedan trabajar juntos porque todos, por ejemplo, tienen diabetes, y me da igual si eres hombre o mujer, si eres de derechas o de izquierdas, si eres joven o viejo, o si eres francés o africano. Tenemos un problema común que podemos abordar sumando nuestras inteligencias, sumando nuestras habilidades para lograr una visibilidad en el espacio público que nos garantice una capacidad de interlocución con los poderes públicos. Esto reclama un esfuerzo que tiene mucho que ver con lo que nos vienen recomendando los movimientos Slow. Requiere prácticas características de lo que se llama Slow Science, conocimiento lento. La lentitud no entendida como ocurre en una parte significativa del movimiento Slow Food, que ve el Slow Food como una manera de consumir cosas mejores y más caras, y como más cool y como todavía más burguesas, sino como una forma de repolitizar lo ordinario, la vida cotidiana, como una manera de darle importancia a la diferencia que hay entre comerse una manzana ecológica o una manzana ordinaria. Porque cada vez que uno elige entre las dos, está eligiendo el mundo al que quiere pertenecer. Está apoyando una forma diferente de organizarlo y de pensarlo. Es una manera, por tanto, de repolitizar nuestra vida y de darle valor a valores que no siempre son hegemónicos. La conversación que reclama este tránsito en contextos abiertos y libres, desde la protesta a la propuesta, es una conversación que necesariamente ha de ser lenta. Ha de ser lenta porque nunca vamos a estar seguros si hemos entendido los argumentos del otro. Si el otro que tiene menos, o la otra que tiene menos habilidades retóricas, que está menos acostumbrada a expresarse en el espacio público, que realmente ha experimentado cosas pero no tiene las palabras con las que nombrarlas, no requiere a su lado un crítico que le recuerde lo mal que habla, lo mal que se expresa, o lo difícilmente que argumenta, o las pocas evidencias que presenta para sostener su argumento, sino más bien necesita a alguien que le acompañe en el proceso de encontrar las palabras con las que nombrar lo que ha experimentado pero todavía no sabe decir. hay un ejemplo que ha explicado en términos muy contundentes Isabel Stenger en una lectura muy inteligente que ha hecho del diálogo de las dos nuevas ciencias de Galileo, que como sabéis es una obra... ¿no puedo tener agua, Esteban? es que veo que me estoy quedando sin cuerdas no, 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 no pasa nada, no pasa nada, estamos en confianza y entonces es una obra que escribe Galileo como un diálogo entre tres personajes uno que es un moderno rabioso que está convencido de que la ciencia moderna es lo último y lo necesario y lo urgente que adoptar otro personaje que es una persona que pertenece a la tradición, que le tiene miedo al futuro, que no quiere que cambie nada, que piensa que la autoridad de los antiguos es un patrimonio que no podemos dilapidar porque a algunos se les han ocurrido tres experimentos y cuatro cositas y con eso ya vamos a arruinar el prestigio de Aristóteles o de qué sé yo quién y un tercer actor que es un diplomático que actúa como mediador entre ellos y que siempre encuentra la fórmula retórica para callarle la boca al antiguo y darle la razón al moderno y siempre actúa de la misma manera en realidad es un tercer actor pero es un infiltrado que introduce Galileo para darse la razón a sí mismo en su argumento pero lo que ha encontrado Isabel Stenger haciendo esta lectura novedosa del diálogo de las dos nuevas ciencias es que todos los argumentos del diplomático idiotizan al antiguo lo convierten en un estúpido que no entiende nada alguien de quien se puede prescindir alguien que es un obstáculo para la modernidad y entonces esta asociación del despliegue de la ciencia moderna como un proyecto que necesita estupidizar a todos los que no están de acuerdo a todos los que presentan resistencia a todos los que son tontos o son ignorantes o no comprenden y no sabemos ni siquiera si quieren comprender este papel desarrollado en la emergencia de la ciencia moderna como un proyecto que condena a la invisibilidad a la mayor parte de la población es algo que nos invita Isabel Stenger a pensar si ese es el mundo que queremos y si ese es el conocimiento por el que debemos seguir apostando en el mundo que vivimos y lo dejo ahí para que luego si queréis lo conversamos la la segunda el segundo tránsito del que hablaba que me parece relevante es un tránsito que va desde reclamar derechos a producir pequeñas infraestructuras el mundo de los movimientos sociales era un mundo formado por gentes que se creían con derecho a que el Estado les diera todo lo que pensaban que les faltaba y que necesitaban y pensaban que eh tenían necesidades y derechos que solo el Estado debía cubrir y ahora hemos descubierto que sin dejar de ser eso por completo cierto también nosotros podemos hacer otras cosas podemos construir infraestructuras que ayuden a mantener el mundo en el que queremos vivir y que ayuden a empoderarnos que ayuden a fortalecer determinados puntos de vista que ayuden a nos ayuden a ganar como decía antes visibilidad y capacidad de interlocución y de negociación con quienes toque en esto esto es un tránsito a mi modo de ver también muy interesante que pone sobre la mesa la necesidad de replantearnos gracias de replantearnos el papel de los amater en nuestra cultura y sobre esto se podría hablar horas y horas y horas pero solo quiero recordar algunos eventos que son significativos primero de ellos es que la Royal Society que es la institución que para muchos es la cuna donde nace la ciencia moderna era una sociedad de amater formada por amater y que si uno quisiera pensar el número de profesionales que había en el siglo XVIII dedicados a la ciencia probablemente se contaban con varias manos no hace falta seguro que no pasaban de cincuenta a cien personas las que en todos los países de Europa podían vivir como profesionales por la producción de conocimiento así que tenemos ahora una enorme cantidad de literatura que está ayudándonos a replantearnos cuál fue el papel de los amater y os hago una pregunta que nos llevamos haciendo que nos hemos dedicado a esto en las dos últimas décadas y que ya empezamos a tener una respuesta plausible es cómo explicar que algo que sucedió fuera de los espacios académicos o los espacios ortodoxos canónicos de la producción de conocimiento como era las universidades o era incluso la propia corte como algo que llamamos la filosofía experimental eso que que acogió a unos puñados de gentes que se atrevieron a sostener que las únicas afirmaciones que merecía la pena mantener eran las que estaban basados en hechos en hechos artificiales producidos en el laboratorio y que esos hechos por sí mismos tenían capacidad para cuestionar toda la cultura heredada y ponerla en suspenso algo contra lo que gentes tan poderosas y notables desde muchos puntos de vista como Hobbes se atrevió a escribir textos vitriólicos contra los filósofos experimentales acusándoles de querer subvertir un orden que había costado mucho construir y que había sido heredero de varias guerras civiles en Inglaterra como es que ahora la gente estaba tan fácilmente propensa a darle tanta importancia a los hechos cuando probablemente lo único que podía salvar a la monarquía a la sociedad era la confianza en las verdaderas autoridades que habían constituido la cultura británica durante siglos y lo que vale para Inglaterra vale para otros países eran un cuñado y sin embargo a finales del siglo XVIII sólo ocho o nueve décadas más tarde están redactando las constituciones liberales de Estados Unidos y de Francia y dos décadas más tarde las de todos los países cómo explicar que una minoría perseguida que se desarrolló extramuros basando su práctica en la confianza en los hechos frente a las tradiciones cómo explicar que en sólo unas cuantas décadas le dieran un vuelco al mundo y nadie sabía explicarlo nadie podía encontrar una buena respuesta para eso hasta que Lisa Roberts una chica que yo admiro mucho se atrevió a sugerir que había un eslabón perdido en las narrativas sobre el pasado que eran los amateurs igual que las historiografías canónicas habían invisibilizado a las mujeres también habían invisibilizado como grandes perdedores de la historia a los amateurs y que sólo cuando incorporamos a los amateurs al relato del pasado entonces podemos explicar transformaciones tan gigantescas como las que he mencionado así que hay ahora un montón de literatura que encuentra amateurs por todas partes como hay un montón de literatura que encuentra mujeres por todas partes involucradas en todos los procesos había que buscarlas para encontrarlas y había que buscarlas donde estaban no donde no estaban igual ha pasado por los amateurs hay un autor Bernard Stiegler francés que ha dedicado una parte de su obra significativa a explicar la importancia de la economía de la contribución como él le llama a esto que está sucediendo en el mundo hoy que permite explicar cosas como Wikipedia y otros fenómenos que están en curso y que él intenta convencernos de que ese es el futuro al que todos nos dirigimos también ha dedicado una parte significativa de su obra a explorar por qué los amateurs fueron invisibilizados y la explicación que da me parece convincente y nos permite avanzar en el argumento que estoy construyendo con ustedes y es que en algún momento la derecha los conservadores en el siglo XIX sintieron tanto pánico por las masas que habían sido capaces de cortarle la cabeza a varios reyes y que se habían hecho demasiado presentes y amenazantes para las oligarquías locales en muchas ciudades de Europa decidieron delegar una parte significativa del poder que tenían en los profesionales permitirles que administraran esa gran parte del poder que tenía la corte agentes a las que se le iba a dar una autoridad para ejercer la medicina para ejercer el derecho para ejercer las obras públicas por delegación del Estado y todo eso la delegación de ese poder implicaba automáticamente la criminalización de quienes hasta entonces habían estado desarrollando esas tareas sin un título que les acreditara primero comenzaron acusándoles de no entender y de no saber y cuando insistían en que esa era su forma de vida y que era así como pensaban seguir haciéndolo fueron acusados de intrusismo profesional y cuando no se sumergieron cuando insistieron en estar presente en la vida pública fueron criminalizados llevados a la cárcel pero en la práctica sabemos que nadie tuvo una inmensísima parte de la población de Europa y del mundo en términos generales solo tuvo un acceso a médico hace 3, 4, 5 décadas hasta ese tiempo la gente resolvía sus problemas de salud sus problemas de conflictos no con profesionales sino con jueces de paz y con otras figuras que pululaban en nuestros pueblos en nuestras ciudades y que no habían sido eh legitimados para eso bueno eh es como si estuviéramos asistiendo a un renacimiento de la cultura amateur es lo que estoy argumentando y a muchas de las instituciones de entonces que ahora estarían recuperándose con otras con otras nuevas y la el tercer tránsito ah no pero primero quiero quiero hablar de esta recuperación y de la cultura materia y de sus características hay un autor Chris Kelti que es el primero que ha hecho una etnografía verdaderamente notable del movimiento hacker cuando hablamos de los hackers pues no sé que idea tengan ustedes pero eh como cuando hablamos de los científicos tampoco sé que idea tengan ustedes hace 20 años a un antropólogo se le ocurrió irse a vivir a un laboratorio para ver qué pasaba en un laboratorio y hablar de lo que son los científicos no por los testimonios que ellos daban de sí mismos sino por el constructo que hace un antropólogo que se va a vivir y ve una tribu que hace cosas raras y habla una jerga que tampoco se entiende bien pero pero que tiene unos patrones que pueden ser desvelados bueno pues igual ha pasado con los hackers ya ha habido un antropólogo ya ha habido muchos pero la primera gran etnografía la escribió Chris Kelti con el título 2 bits que está en la red se la puede uno bajar y describe a los hackers como gentes que califica de públicos recursivos son gentes que han apostado por la recursividad como una conducta como una forma de actuar en el espacio público y entonces ha ensanchado el concepto de recursividad para abrirlo a nuevo significado recursivo por supuesto es eso que hacemos todos cuando nos equivocamos tropezamos con una piedra volvemos atrás y tratamos de no tropezar con esa piedra es lo que hace cualquiera que pone en marcha un proceso de la naturaleza que sea si le sale mal vuelve al origen cambia las condiciones iniciales de contorno y arranca el proceso de nuevo hasta que funciona de forma fluida esta práctica del ensayo que todos hacemos en nuestra vida constantemente sin haber ido a Harvard es lo que los académicos le llaman recursividad pero pero Kelti le agrega un significado nuevo que hasta entonces que yo sepa era inédito y es que los hackers los cuenta los muestra como gentes obsesionadas con la idea de que el código que escriben respete los valores en los que ellos creen que el código no sea una cosa distinta y al margen de los valores sino que sea una proyección de esos valores de hecho los hackers usan mucho la expresión de que ellos no hacen tecnología sino que piensan desde la tecnología construyen lo que hacen y los valores en los que creen desde la tecnología es la propia tecnología la que da amparo a esos valores es la propia tecnología la que sostiene la comunidad no es solo la comunidad la que crea la tecnología sino que la tecnología crea también sostiene la propia comunidad de manera que cuando crean estas pequeñas infraestructuras que llamamos el código lo que hacen también de alguna manera es infraestructurarse a sí mismos ellos comprenden el alcance que tiene la palabra abierto o la palabra libre cuando producen una tecnología un código que perfectamente delimita los términos de su mundo dice exactamente qué es lo que es ser libre o lo que es ser abierto en el código que redacta la palabra entonces abierto deja de ser una palabra abstracta o la palabra libre deja de ser una palabra abstracta y pasa a ser algo concreto algo que se materializa una cosa un terreno de juego está perfectamente delimitado y todo el tiempo trabajan que la idea de que puede ser ensanchada la noción de abierto y la noción de libre y otras nociones que manejan en esta idea de que al construir una infraestructura la infraestructura te te infraestructura a ti mismo es lo que él te llama recursividad públicos recursivos y el tercer tránsito del que quiero hablar es un tránsito desde lo experimental a lo experiencial los movimientos sociales habrían descubierto que para producir conocimiento no sólo basta entender bien lo experimental eso que los científicos llaman lo objetivo lo que está basado en evidencias sino que también es muy importante tomarse en serio lo experiencial darle dignidad cognitiva a lo que hemos experimentado en nuestros propios cuerpos en nuestra vida y si tiene dignidad cognitiva por supuesto también dignidad política no es que piensen o pensemos que sobra lo experimental que sobran los expertos sino que faltan actores y que faltan experiencias y que falta conocimiento y que a ese mundo al que vamos de alguna manera tiene que aprender a incorporar nuevas prácticas nuevos actores nuevas formas de producir conocimiento y y aquí es interesante en el campo de los estudios de la ciencia que es el campo al que yo pertenezco en el que como académico yo he hecho un currículum es una un área del del conocimiento que agrupa antropólogos filósofos historiadores sociólogos politólogos economistas que todos tenemos en común el objeto ciencia para pensarlo y saber qué es lo que hace posible eso que llamamos ciencia y cómo explicarlo cómo entenderlo en el campo este de los estudios de la ciencia hace ya mucho tiempo que Bruno Latour que fue el primer antropólogo que para hablar de la ciencia decidió que lo mejor que podíamos hacer no era comportarnos como un filósofo o como un sociólogo o como un historiador sino como un antropólogo y hacer una etnografía irse allí a convivir con ellos a ver qué hacen y descubrió cosas que los científicos sabían pero que nadie había sabido darle relevancia cognitiva ni política como que pasan mucho tiempo en la cafetería y pasan mucho tiempo viajando y que la mayor parte de lo que hacen no es escribir y que por tanto la ciencia no es una cultura literaria sino que es una cultura oral porque la mayor parte del tiempo la pasamos dando clases dando conferencias corrigiendo tesis cosas que no se traducen en paper y que no pueden ser medidas con esta manía casi persecutoria que tienen ahora a las autoridades académicas por medirlo todo y por reducir el trabajo de la academia a lo que solo es medible en términos de impacto y no lo que siempre fue que tiene que ver con otras prácticas que fue Bruno Latour quien primero se atrevió a sostener la idea de que la tensión característica de la modernidad entre lo que él llama la matter of fact y la matter of concern los asuntos de hecho y los asuntos de opinión que la modernidad nos ha enseñado a verlos como mundos por completo separados con una frontera que los divide perfectamente vigilada y que nunca se mezclan unas cosas con las otras y que solo se mezclan allí donde el conocimiento comienza a corromperse esto de que una cosa son los hechos y otra son las opiniones una cosa es la ciencia y otra cosa es la política todo esto ha comenzado a verse desde hace como mínimo dos décadas como mundos que no están tan separados y que son mucho más porosos de lo que hasta ahora habíamos imaginado y que hay una enorme cantidad de prejuicios una enorme cantidad de opinión dentro de los laboratorios como también hay una enorme cantidad de hechos que desbordan las paredes del laboratorio que invaden el espacio de la opinión pública y ahí comienzan a merecer lecturas interpretaciones que tienen nada que ver con lo que sucede en el espacio controlado del laboratorio donde las variables que operan están perfectamente identificadas y controladas para pasar a ser cosas más complejas donde influyen intervienen criterios políticas sesgos de toda naturaleza bueno esta no separación entre los asuntos de hecho y los asuntos de opinión que hoy sería como un canon dentro de este campo de estudios que pertenezco y que se expresa a través de revistas que por supuesto pasan todos los controles de calidad como en cualquier otro área del saber en de un tiempo a esta parte ha comenzado también por la pujanza y la influencia de las feministas a transformarse este tránsito de las mother of fact mother of concern mother of fact y mother of care asuntos de cuidado y el asunto en el que las feministas quieren que pensemos y quieren que le demos valor es al hecho de que también el conocimiento la producción del conocimiento es un trabajo es un esfuerzo y es algo que no está exento de conflictos de tensiones que no está exento de todo tipo de opresiones y que el logro de consensos implica esfuerzos que no solamente pertenecen al ámbito de lo productivo sino que también pertenecen al ámbito de lo reproductivo que tienen que ver con los cuidados que tienen que ver con los afectos que tienen que ver con lo tácito tienen que ver con la presencia del cuerpo en la producción del conocimiento en la academia nos han enseñado a a decir que el conocimiento solo es solo es creíble solo es verosímil cuando el cuerpo el sujeto se ausenta de la producción y por eso se habla en tercera persona y por eso nos han dicho que las emociones las pasiones todo eso debe estar suprimido en los papers en los textos y cuando uno manda un escrito a una revista internacional los referí se cuida mucho de que quiten los calificativos de que quiten todo lo que pueda sonar a expresión de subjetividad a expresión de emociones y creen que eso hay que hacerlo porque de otra manera estaríamos contaminando el conocimiento pero el tema del año de 2016 en la revista Natural y en la revista más importante del mundo es que se calcula que alrededor del 90% de todos los experimentos que se cuenta los que se da cuenta en los papers de bioquímica no son reproductibles es un descubrimiento que sorprende que hayamos tardado tanto tiempo en hacer ahora resulta que esto que llamamos los hechos no es un asunto tan limpio tan claro tan pristino ni que sea algo que es un patrimonio de la ciencia de los científicos de los laboratorios académicos ahora estamos descubriendo perplejos que los experimentos no se pueden reproducir y si no se pueden reproducir no es porque los científicos seamos una cova de farsantes y de gentes que les da igual y que lo único que quieren es hacer paper y que y que somos un fraude unos impostores no es porque hemos desarrollado una técnica literaria de dar cuenta de lo que hacemos que no refleja lo que pasa y tenemos que volver a plantearnos que es eso de escribir un paper o dicho de otra manera que es eso de dar cuenta de lo que hacemos en el laboratorio y lo que muchos yo soy uno de ellos pero hay gente mucho más importante que yo lo que pensamos es que llegó la hora de darle valor a los aspectos reproductivos llegó la hora de darle la importancia que tiene a la dimensión corporal la ciencia la hacen cuerpos hay cuerpos siempre hay cuerpos que sufren cuerpos que quieren cuerpos que se cansan cuerpos que sudan cuerpos que se expresan y que necesitan cuidados y el conocimiento que producen también necesita cuidados y eso que pensaban los científicos desde finales del 17 que había que quitar todo eso del relato de la ciencia ahora muchos pensamos que es justo lo que hay que rescatar todavía no sabemos cómo hacerlo bien ni sabemos a dónde nos llevan estas reflexiones ni tampoco es la única reflexión vigente en este momento persona en la que yo personalmente me he comprometido con otras gentes el asunto de los cuidados y el asunto de los cuidados enseguida conecta con eso que no es sólo lo experimental sino también lo experiencial también eso que sabemos que hemos vivido que sabemos que nos ha pasado y no sabemos nombrar porque nos han dicho que eso es la basura del conocimiento y que tal vez no lo sea y que tal vez sea una nueva potencia que debemos seguir explorando para saber a dónde nos lleva y para saber entonces cuál es el tipo de conocimiento que necesitamos producir y por lo menos para los que sean más beatos o fanáticos de la ciencia para que admitan que algo no estamos haciendo bien en los últimos 200 años y que podemos mejorar eso no quiere decir que no hayamos llegado a la luna ni tampoco quiere decir que mi móvil no funcione ni tampoco quiere decir que cuando vaya a una operación a colación abierto no quiera un buen cirujano que toma el victorino no quiere decir nada de eso quiere decir que hay cosas que no hemos hecho y que podemos comenzar a hacer y que tienen que ver con la complejidad de los procesos que tienen que ver con la importancia nueva que darle a cosas que hasta ahora habíamos diseñado los cuidados lo experiencial junto con lo experimental todo eso que hemos invisibilizado que hemos hecho un gran esfuerzo en sacar del primer plano bueno quiero seguir avanzando con tres reflexiones más sobre la naturaleza del prototipo en realidad todo el tiempo estoy hablando de qué es eso del prototipo cómo hacer un buen prototipo y voy a fijarme en tres características últimas y ya lo voy a dejar y vamos a abrir si queréis una conversación entre todos voy a fijarme en en primer lugar en la noción de experimental un prototipo debe ser experimental lo que ocurre en Medialab Prado el conocimiento que nosotros creemos estar produciendo es un conocimiento de naturaleza experimental y cuando decimos experimental a veces tampoco sabemos bien a qué nos estamos refiriendo yo no sé que sepan ustedes sobre esta condición de experimental pero yo me inspiro en un autor que se llama Reinberger que ha dedicado su vida a hacer etnografías del trabajo experimental en laboratorios de bioquímica de biología molecular perdón y entonces ha ido intentando él es biólogo de formación y ha eh intentado comprender que sucede en un laboratorio y contra lo que es el dictum aprendido en la escuela cuando íbamos a a la universidad que nos decían que en el laboratorio lo que hacíamos era verificar si las afirmaciones que hacíamos eran correctas o incorrectas incluso algunos nos han hablado de experimentos cruciales para discriminar entre lo verdadero y lo falso lo que Reinberger dice es que el experimento no es eso que hacemos para verificar teorías sino que es el locus mismo de producción del conocimiento es ahí experimentando donde nace el conocimiento nuevo pero si estuviéramos de acuerdo con esa afirmación entonces tendríamos que aceptar que el proceso de producción de conocimiento está asociado constitucionalmente a la idea de incertidumbre nunca sabemos bien lo que va a pasar ni cómo va a pasar lo que va a pasar solo lo sabemos cuando experimentamos y mientras experimentamos y no es seguro que en la siguiente vez que lo hagamos transitemos el mismo itinerario así que experimentar de alguna manera implica ser capaces de convivir con la incertidumbre ser capaces de desarrollar una tolerancia una tolerancia a la incertidumbre todo eso que tiene que ver con producir conocimiento nuevo entonces está lejos de producir certezas y está según Reynberger más vinculado a esta noción de convivir con la incertidumbre decía Einstein que se preguntaba que es investigación y leo literalmente es lo que sucede cuando no sabes lo que estás haciendo es justo lo contrario de lo que nos quieren enseñar nuestros maestros en la universidad lo repito dice Einstein es lo que sucede cuando no sabes lo que estás haciendo que es lo que hacemos todas las casi todos los momentos de nuestra vida intentar soluciones por si funciona alguna y si funciona provisionalmente la aceptamos hasta que descubrimos que es incompleta o que está produciendo más dolor o que se yo quiero es decir nosotros cuando decimos que experimentamos en realidad lo que estamos es aprendiendo aprendiendo a convivir con la incertidumbre otra la segunda la segunda la segunda característica que nos parece clave tiene que ver con otro antropólogo que se llama Miyosaki que se ha entretenido en hacer una etnografía de un pueblo del pueblo Subabu que habita en las islas Fiji y que hace 150 años fue desplazado de sus territorios naturales porque allí decidió el gobernador poner la capital de las islas Fiji y durante 150 años estos indígenas han escrito todos los años un informe al gobernador para reclamar los derechos de propiedad que les fueron usurpados y como en 150 años cambia la ideología la cultura las metáforas dominantes los medios que tenemos a nuestra disposición ellos cada año han cambiado el informe para adaptarlo a la nueva circunstancia en la que habitan y la pregunta que se hace en Miyosaki es cómo es posible mantener viva la esperanza 150 años cómo este pueblo ha sido capaz de mantener la ilusión de que eso que ellos creen que les pertenece lo van a conseguir entonces dice que lo han logrado a través de dos mecanismos es la explicación a la que llega uno lo han logrado porque cada año se tienen que reinventar el relato que les legitima para poder hacer la reclamación y dos porque algunas veces el gobernador se ha apiadado de ellos y les ha dado una subvención una limosna un poco de dinero para que se callen para que estén contentos y entonces ellos esos recursos que obtienen los redistribuyen dentro de la comunidad no en base a los criterios característicos de la cultura occidental que podría ser asignarlos por renta per cápita por número de hijos o qué sé yo qué que son nuestras maneras de resolver ese tipo de problemas sino de acuerdo a los patrones y valores de la cultura ancestral de ellos así que ellos han tenido todo el tiempo que reinventarse como comunidad para poder saber cómo redistribuirse los recursos lo que esta misma cosa de la esperanza como un motor que puede conformar transformar una comunidad lo ha aplicado no a indígenas que viven en la isla y que quién sabe qué relación puede haber entre ellos y nosotros lo ha aplicado también a otro colectivo que vive instalado en la esperanza que son los brokers los brokers que actúan en bolsa están todo el tiempo haciendo predicciones de futuro y están intentando imaginar cuál es el futuro más probable que me permita a mí construir un presente que me haga rico que me permita dar un pelotazo también ellos trabajan la esperanza de una manera muy distinta pero en ambos casos hay algo en común y es que la esperanza es algo que te permite cambiar tu presente desde el minuto uno no desplaza tu voluntad de cambio como hace bueno no desplaza tu voluntad de cambio al futuro sino que desde el minuto uno cambia tu presente para anticipar ese tiempo por venir así que nosotros decimos que un que un buen prototipo es un prototipo que te cambia la vida no está acabado mientras quien lo hace no experimenta esta cosa esta cosa de cambiar su presente desde el minuto uno no pospone como hace la cultura de la emprendeduría que siempre crea expectativas es decir siempre desplaza mañana el mundo que te prometo y luego por eso está tan lleno de fracasados el mundo de la emprendeduría porque las expectativas están diseñadas para fracasar para crear una ilusión que no se va a cumplir el mundo de la esperanza es por el contrario un mundo que transforma tu realidad desde el minuto uno no tiene sentido de otra manera y tercero tercera característica que quería hablar es de abierto vuelvo a retomar la noción de abierto con la que inauguré esta esta presentación eh hablé de tentativo inacabado y del forking y todo eso es como ya lo dije solamente lo recuerdo no lo voy a repetir pero quiero aquí eh mencionar a una autora que me gusta mucho que se llama Iris Rogot que es una catedrática en Donbich también antropóloga que se ha planteado la viabilidad de una ciencia militante que sería una ciencia militante en la academia nos han enseñado que eh o es ciencia o es militante que hay una una contradicción entre la voluntad de rigor y el compromiso público el compromiso social pero muchos no estamos de acuerdo con que esa tensión sea irreductible sabemos que es más difícil que es más complejo pero pensamos que ambas cosas pueden ser compatibles y aquí recuerdo una una frase casi inaugural de el pensamiento de ¿cómo se llama este chico que dedicó su vida a pensar la sociedad del riesgo? Bec 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 que dice ¿qué es un hecho? y la respuesta que da lees es un bien enigmática y provocadora y yo no he dejado de pensarla desde que la leí un hecho dice Bec es la respuesta que damos para una pregunta que podíamos habernos hecho de otra manera o sea Ulrich Bec no niega la importancia de los hechos lo que discute es la relevancia de las preguntas si nos estamos haciendo las preguntas correctas si no podríamos hacernos otro tipo de preguntas esto es un asunto alrededor de lo cual gira el pensamiento de David Robot que dice que hasta ahora nuestro mundo para relacionarnos con este mundo del conocimiento he inventado dos palabras claves una es la critics otra es criticism y ella dice que necesitamos una tercera que le llama criticality critics es esa función que realiza quien al leer un texto corrige las faltas de ortografía las inconsistencias sintácticas quien dice no está suficientemente bien argumentado oferta un dato refuerza mejor este argumento no se entiende del todo quizá no es lo que hace el trabajo del editor no básicamente el que hace el peer review no que te ayuda de alguna manera a depurar el texto a decantarlo de una manera más limpia más clara el segundo gesto es el del criticista el del criticista el criticismo que tiene que ver con la sospecha de que lo que vemos no es lo que hay es una mera apariencia que lo que sucede siempre es entre bambalinas siempre hay estructuras por detrás que son las que organizan el discurso las que validan unas afirmaciones más que otras las que cuando te expresas con la terminología canónica te hacen parecer sabio y cuando usas el lenguaje contra hegemónico el lenguaje periférico el lenguaje underground pues pareces torpe porque parece que no dominas el discurso no dominas los problemas y y los criticistas que en realidad todos somos criticistas porque la modernidad es paranoica nos ha enseñado a sospechar de las apariencias y nos parece creemos ser más listos cuando descubrimos estructuras subyacentes que son las que justifican el porqué de los muchos absurdos en los que vivimos y hacemos ¿no? nuestra propia vida sería un absurdo inexplicable si no fuera porque confiamos mucho en los discursos canónicos ¿no? que están ahí preta por té para que los tomes y y y hagas tu vida razonable porque confías en ellos ¿no? los los criticistas estarían todo el tiempo mostrándonos que en realidad cuando hablamos actuamos como ventrílocos ¿no? es otro el poder esto nos lo han enseñado a pensar bien todos los eh poscoloniales los discursos queer los feministas ¿no? en realidad cuando uno habla reproduce el discurso patriarcal el discurso del patrón el discurso es un poco la obra de de Nietzsche de Marx de de Freud ¿no? están construidas alrededor de que nos creemos soberanos cuando expresamos nuestro punto de vista en el espacio público pero siempre estamos siempre se está expresando esas fuerzas ocultas a través nuestro nosotros somos ventrílocos ¿no? en el extremo llegarían a decir eso y así que nuestro mundo no podría sobrevivir sin los críticos y sin los criticistas pero dice Robot que en este gesto hay como una arrogancia como una especie de sentimiento de superioridad que unos cuantos listos se creen capaces de corregir a los demás y de descubrir los fallos y las estructuras subyacentes que nos hacen parecer brillantes cuando en realidad sólo estamos hablando por otro otro se está expresando a través nuestro y dice que cuando nos acercamos a la alteridad cuando salimos de nuestra pequeña burbuja donde todo parece tener sentido cuando nos acercamos al mundo de los negros al mundo de los oprimidos al mundo de las mujeres al mundo de las minorías cuando nos acercamos a esos mundos entonces tenemos que abandonar ese gesto arrogante ese gesto de superioridad y estar dispuestos a dejarnos afectar por lo que nos están diciendo que probablemente lo van a decir con un lenguaje que no está muy decantado no está muy depurado no ha sido sometido a los muchos controles que permiten organizar mejor los discursos pero que están hablando desde la experiencia del oprimido desde la experiencia de quien tiene algo que decir y no logra acabar de encontrar las palabras con las que ser respetado por las que ser respetado por las que ser reconocido y este gesto de dejarse afectar de aprender a escuchar es un gesto que tiene que ver con una capacidad para desaprender con una voluntad de dejarte atrás algunas de tus convicciones para poder entender esta noción de 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 minoría está oprimida esta noción de dejarse afectar viene de una chica visión de spray que trabaja en la universidad libre de Bruselas que ha dedicado su vida a estudiar el lenguaje de los animales trabaja con ratas y no con perros y gatos que todo el que tiene perro y gato sabe que puede mantener una conversación con su perro y con su gato y que se entiende muy bien no les falta nada más que vocalizar pero son capaces de expresar sentimientos complejos ella trabaja con otro tipo de animales inspirada en esta experiencia de Jane Goodall que se fue a vivir con los gorilas y donde todos los demás veían ruidos y caos ella después de cuatro años aprendió que todo aquello era un lenguaje que dejándose afectar ella pudo decodificar y explicarnos cómo de complejo de rico es el mundo de los gorilas que también tienen cultura que también tienen política que también tienen todas esas cosas que tenemos los humanos y ella piensa que esto mismo y ha escrito muchos libros sobre eso ocurre cuando además de gorila a quienes consideramos muy cercanos a nosotros mismos evolutivamente hablando lo proyectamos sobre otros animales que también tienen habilidades comunicativas complejas entre ellos y que nosotros si nos dejamos afectar podemos entender es decir cuando Lidia le preguntó National Geographic que a quien enviaban para vivir con gorilas y originar la primatología Leaky dijo que dos condiciones puso una que fuera mujer porque las mujeres están en los detalles se fijan en los detalles y era importante que fuera mujer para eso y dos que fuera una persona que no tuviera estudios es decir que viniera desaprendida que viniera sin prejuicios de la academia que viniera sin un patrón ya desde el cual juzgar lo que no entendía y que entonces que en vez de tener tomarse el trabajo de desaprender que viniera ya desaprendida y dispuesta a dejarse afectar bueno pues esto es un poco el fin de lo que quería quería decir un prototipo de alguna manera ya dos cosas y termino un prototipo es una oportunidad que nos damos de comprender bien los problemas con frecuencia la cultura de la emprendeduría es una forma y de esto Morosov ha escrito ya varios libros una forma de encontrar soluciones simples para problemas complejos o incluso él dice de encontrar soluciones para problemas que no tiene nadie el prototipo tal como nosotros lo imaginamos en Media Lab es una oportunidad que nos damos de intentar comprender bien cuál es la pregunta para la que buscamos una respuesta que no nos pase lo que denunció este gurú de las nuevas tecnologías ahora que tenemos la respuesta pero cuál era la pregunta no? pues nosotros queremos que tenga importancia siga teniendo importancia la pregunta y la segunda cosa además de esta voluntad no solucionista como le llama Morosov la de esta voluntad de incorporar a los otros de hacer diseños de hacer prototipos que tengan una voluntad de ser inclusivos no de hacer prototipos solo para quien los puede pagar solo para quien se los puede permitir sino también para quienes están todavía lejos de poder de poder participar en el proceso de construcción del mundo en el que queremos vivir y nada más era todo de lo que quería contaros ahora si queréis podemos conversar a a a a a a a comentario yo es que me tendría que ir rápido pero tengo tanto la cabeza a ver si puedo estructurarla yo soy antropóloga y me dedico a estudiar representaciones de pobreza con mujeres migrantes que trabajan en servicios domésticos y yo no las llamaría siquiera mater yo utilizo el concepto de pibas de subalternidad y se podría aplicar como minoría dependiendo de de qué se está hablando en entonces en el tema de de por ejemplo de incorporar a lo otro en el proceso de producción de conocimiento la epistemología del sujeto conocente la epistemología del sujeto conocido algo que yo estoy intentando entender muchísimo y finalmente el tema de la de las representaciones o cómo hacemos el proceso de de recogida de de todo ese proceso es algo que no se consigue solucionar o dar respuesta a las ciencias sociales o incluso en la institución en el laboratorio que conscientemente quieren hacer esto entonces la la duda que me surge es la primera si con respecto al laboratorio del ciudadano aparte de ese proceso de de construir las relaciones humanas y de incorporar a todas las personas se está examinando también no sólo el proceso sino la estructura resultante es decir las jerarquías que se que se generan igualmente no sólo incorporar a la gente sino qué estatus le damos a la hora de esos procesos porque mi experiencia es que por mucho que a distintas personas sobre todo desde la academia se le quiera incluir pues en no sé si son bueno proyectos de investigación pues finalmente el resultado creo que no es demasiado justo en términos de justicia y luego la otra cosa que yo quería preguntarle si el hecho de la investigación en sí misma o sea uniéndolo al tema del activismo si puede ser a veces el ser activista es una opción consciente pero yo creo que cuando se leen a distintos académicos en concreto pues estos académicos que queremos tener otro discurso más alternativo o que hablamos otro tipo de lenguaje o que queremos eso al final nosotros mismos ocupamos ese fondo de estructura esa parte baja de la estructura y no se tiene en cuenta aquello que hacemos entonces me preocupa que mis preguntas las preguntas que yo me planteo en investigación y las preguntas dentro de la academia eso no tiene relevancia eso no no está considerado entonces eso también a nivel de impacto o sea te valoran un artículo y te lo echan al suelo cuando por ejemplo yo utilizo la teoría de Bericat de las emociones cuando intento entender todo el tema de la pobreza desde las emociones y eso ahora mismo no está no vende digamos entonces yo me pregunto si ustedes han conseguido darle respuesta por donde van a decir para la primera cuestión que plantees muy interesante la dos cuando como nosotros pensamos que los laboratorios ciudadanos debieran darle valor a lo experiencial lo experiencial es un bien abundante todo el mundo tiene experiencia es un bien que no es escaso que no es patrimonio de los que han ido a Harvard o de los guapos o de los blancos todos tenemos experiencia así que entonces todos no solamente son parte sino que pueden ser pares también y usamos un concepto que lleva 20 años ya fluyendo fluyendo en la literatura sobre estas cuestiones que es la de expertos en experiencia que acuñó un chico que yo aprecio mucho que se llama Michel Calon esto de expertos en experiencia creo que resuelve en parte al menos la cuestión que tú planteas porque ahí no se crean jerarquías la ciencia ciudadana si crea jerarquías porque la ciencia ciudadana de lo que trata es de gente que acepta una agenda propuesta desde la academia para participar en la producción de conocimiento y ahí se mantiene intacta la jerarquía entre los que saben y los que colaboran y no saben solo están ahí para con frecuencia conseguir mano de obra barata o gratis o sea es una forma de precarizar el trabajo nueva en la que también participa la academia y esto otro es de otra naturaleza porque la agenda no la hacen los académicos la hacen quienes están involucrados y hay muchos ejemplos de esto que podría ponerte varios si es que no hay más preguntas y la gente quiere que lo haga puedo poner varios ejemplos de cómo eso funciona pero en términos generales se trabaja sobre un material abundantísimo que es la experiencia que todos tenemos dentro de comunidades singulares es decir comunidades que están configuradas alrededor de algo que tienen en común que no es identitario porque no repele la diferencia la diversidad y como si ocurre en las comunidades identitarias y pueden producir conocimiento nuevo haciendo uso de la capacidad que tenemos los humanos para contrastar sin pedirle permiso a nadie una discrepancia de criterios entre nosotros si somos capaces de superar los conflictos de naturaleza emocional que se producen en los colectivos cuando lo competitivo predomina sobre lo colaborativo y hay muchos ejemplos pero como quizá haya más gente que quiera tomar la palabra pues y si no cuando termine te puedo contar y respecto de lo segundo pues pues es una opción la que el año hace tres años le dieron el premio a la mejor monografía de estudios de la ciencia en Estados Unidos a un libro dedicado solamente a estudiar este tipo de procesos lo cual era de alguna manera un reconocimiento dentro de la academia a que este tipo de estudios ya eran sexys ya no eran estudios de segundo nivel para gente que tenía menos neuronas de las que se necesitaban para enfrentarse a los verdaderos problemas de nuestro mundo el hecho de que en el 2002 le dieran 2010 le dieran el Nobel de Economía a Eleanor Ostrom que había dedicado su vida a estudiar los bienes comunes elevaba la calidad del tema que también era un tema del que se preocupaban los radicales y los extremistas y los frikis pues elevaba la calidad cognitiva del tema al máximo nivel y legitimaba a quienes como yo llevábamos ya unos cuantos años dedicados a esas cosas y ahora hay mucha gente dedicada a estudiar los bienes comunes desde el centro mismo de la academia en las facultades de economía y de negocios o sea que las cosas están cambiando pero es verdad que si tú eliges investigar un ámbito de estudios poco sexy pues vas a estar amenazada de que no se valore tu trabajo como verdaderamente académico y es una decisión personal a lo mejor hay que cambiar del país eso seguro bueno yo le felicito por la conferencia de la que he aprendido mucho muchísimo y no sé si de esta cuestión tengo que desaprender de otras cosas que había aprendido desde la visión más tradicional y me congratulo también a los organizadores de Medialab por esta conferencia tan interesante y la verdad pues que me siento un tanto esperanzada ¿no? bueno hay algunos conceptos que han mencionado por ejemplo el tema de pasar de la protesta a la propuesta que no sé si se podrían ahí vincular con lo que de la cinta política se llaman los empresarios políticos los que en alguna volan una causa y bueno desde una vía más institucional o más oficiosa más pues son activistas de la misma que quizás aquí en Granada en estas últimas fechas como todos sabrán pues hemos tenido el movimiento que ha protestado por el tema del PTS y ahí había pues no sé si quizás un ejemplo de esa posibilidad el tema del emprendimiento como bien dice que bueno pues que aboca muchas veces a los jóvenes a crear ilusiones en tantas fases yo creo que está bastante dentro de la tendencia del self-help ¿no? que obviamente se ve en el liberalismo ¿no? y como pues se habla del autoaprendizaje la autoayuda el autoempleo etcétera y que por otro lado es la vía que es el mundo desde los partidos políticos ¿no? y después cuando ha comentado el tema del pasar de lo experimental a lo experiencial y que ya los asuntos no solamente son importantes las cuestiones de hecho y de opinión sino las del cuerpo y las de la emoción supongo que también hay subyace que es que eso viene de un discurso patriarcal totalmente ¿no? es decir que ahora cuando los hombres se están dando cuenta y lo que han enterado online que es los soft ¿no? que las mujeres lloran y se emocionan y sienten y padecen y son cuidadoras pues que también se ha esperado mucho ¿no? a darse cuenta de que el cerebro tiene una parte racional y una pasional y que somos un todo y en fin que eso también supongo que subyace de una perspectiva feminista ¿no? y bueno pues como le digo que he aprendido mucho y sobre todo la última ya que he comentado de lo de entender al que no tiene palabras para poder articular su discurso o que no tiene ese nivel de conocimiento de la academia y demás pues pues también creo que puede ayudar mucho en en ámbitos personales quiero decir una cuestión que a mí me viene produciendo cuestiones existenciales podríamos decir es que yo soy docente ¿no? y por mí pues cada año pasan unos 330-350 alumnos yo he sido estudiante de Derecho aquí en Granada licenciada y claro imagínese el tipo de educación discurso y requisitos que se nos han dado ¿no? de una docencia por magistrado y yo ahora que estoy pues eso viviendo el día a día tantísimos cambios pues muchas veces trato de empatizar con los alumnos pero otras veces me cuesta ¿no? porque tienen unas motivaciones a veces una desafección otras veces pues eso otros discursos y entiendo que por ahí puede ir parte de su ilusión ¿no? de en fin de estas últimas cuestiones que ha comentado pues sí yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho obviamente y no tengo casi nada que agregar ¿no? que sí yo creo que esta nueva nueva deriva de los movimientos sociales que se creen con derecho a inventar el mundo en el que quieren pertenecer y no sólo a exigir que se lo regale el estado o el partido o lo que se quiera pues creo que es una deriva muy importante y es un un motor de producción de conocimiento que yo creo que no podemos desdeñar más y que de alguna manera la universidad y también en los parlamentos y las organizaciones deberían ser capaces de incorporar el conocimiento este que se produce a pie de obra donde está el conflicto donde está caliente la vibración todavía y que tiene mucho que ver con si la universidad tiene o no capacidad de producir un conocimiento situado de interesarse por lo que ocurre en su entorno o sigue empeñada en vivir en su burbuja esto insolidaria y en ese área de confort en el que a los profesores les gusta vivir ahora más amenazado por esta cuestión de los papers y del impacto por primera vez pareciera que se sienten amenazados y claro si quieren conectar con el exterior tendrán que aprender a escuchar no a diagnosticar solamente sino a escuchar y aprender a escuchar tiene mucho que ver con la capacidad para incorporar lo que pasa por fuera la vibración de la urbe no se puede escuchar a ver que escucho sino que habrá que escuchar a lo eso que llaman algunos también los ciudadanos activos los que ya están en movimiento los que están luchando por ser escuchados y y esto es un paradigma claro, nuevo para 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 una organización de producción de conocimiento como es la universidad no es la única que hay pero es una de las que hay más importantes más antiguas más resilientes y identificar en lo que con frecuencia se les consideraba enemigos o rivales identificar a otras formas otras prácticas otros modos de producir conocimiento esto es un desafío para la universidad pero también para los ayuntamientos y para el parlamento y esto de que los expertos han perdido el patrimonio para producir conocimiento para producir y que los políticos han perdido el patrimonio la hegemonía sobre la capacidad para producir políticas todo esto esto lo sabemos tenemos toneladas de cosas escritas sobre esto pero todavía no ha permeado suficiente estas estructuras tan gigantescas que llamamos ayuntamiento parlamento universidad y en alguna manera en algún momento se tienen que dar por enteradas porque es que es inevitable es inevitable que suceda y luego todo esto de los afectos pero todo esto de los afectos tú lo has vinculado a esta capacidad para empatizar y para llorar y para expresar emociones que comparto yo he dicho que que esto se lo debemos a las feministas son ellas las que nos han enseñado a pensar de esa manera este problema antes no es que desdañáramos los afectos o los sentimientos porque quien más quien menos se ha enamorado quien más quien menos tiene hijos quien más quien menos ha enfermado de forma grave quien más quien menos ha vivido cerca del dolor y entonces ha visto en su vulnerabilidad una potencia que antes no había experimentado y lo ha aprendido por supuesto de sus mujeres a poner en valor eso pero también de su propia experiencia acompañado por mujeres pero yo no quería hablar solo de eso quería hablar de que con frecuencia en la academia imaginamos nuestro papel como el del crítico o el del criticista pensamos que debemos tomar la palabra en el espacio público para corregir al otro para enseñarle el buen camino que lo ha perdido o enseñarle como de intoxicado o de equivocado está su pensamiento pero hay otra manera de hacerlo y tú has dado muy buen ejemplo en tu manera de formular la pregunta te has tomado la molestia casi de hacer un pequeño repaso de toda mi charla y has mostrado que se puede ser empático que se puede acompañar y no solo criticarlo que se puede hacer el esfuerzo de ayudar a que todos juntos lleguemos a algún sitio no unos antes que otros y no los más listos primero y luego los más tontos y todo eso no es solo una cuestión de sentimientos y de empatía también es una cuestión de organización de gestión se puede gestionar todo eso podemos afearle la conducta a quien tome la palabra en el espacio público para criticar a otro porque que aporta eso y podemos a lo mejor imaginar que es mucho mejor que la tomes para ayudar al otro a que lo haga mejor pongo un ejemplo muy bonito que a mi me gusta mucho contar hay un chico que hace el doctorado en MIT y termina su tesis y va y manda el libro que ha producido lo manda a MIT Press y lo publica el mismo día en su blog y le dice a sus lectores oye, decidme que aparece el libro ayudarme a mejorarlo entonces a los tres meses recibe de MIT una carta fría, seca donde le dice el libro se lo vamos a publicar pero tiene que hacer las siguientes correcciones uno en el párrafo otra vez pone el calificativo tal no, no es que usted debe cambiarlo por este otro en el capítulo 4 usted debe cambiar de orden y poner lo que estaba al final al principio y va poniéndole todas estas cosas en un lenguaje seco directo preciso exacto riguroso le va diciendo todo lo que está mal y al mismo tiempo él publica un post en su blog donde cuenta que es lo que le han dicho sus seguidores sus amigos del blog y cuenta como todos han considerado ese libro como si fuera de ellos y entonces al llegar al párrafo que no le gusta dicen oye, lo que pasa es que aquí yo habría hecho también esto no sé si han leído no sé qué artículo y ¿por qué no conectas esto con lo otro? porque eso te daría pie entonces a conectar capítulo 2 con el 3 y le daría una potencia nueva al libro entonces él comenta el el triste papel del crítico empeñado en cercenar su creatividad y el luminoso papel del acompañante comprometido en la tarea de hacer crecer todavía el libro un poco más hacerlo llegar más lejos conectarlo con sus propias preocupaciones bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para que una comunidad humana que es un departamento acepte que el conocimiento también se hace con el cuerpo con todo el cuerpo no solo con las neuronas y que eso requiere atención requiere cuidados y adoptar también una actitud diferente y que pongan valor ciertas prácticas antes que otras y yo creo que eso es importante eso es importante y sin duda estoy de acuerdo contigo se lo debemos a las mujeres son las que nos han por su empeño, por su tesón nos han enseñado a darle valor a esas cosas estamos lejos todavía de de haberlo logrado pero por lo menos ya se publican papers importantes al que le guste mucho este tema puede leer a una chica que se llama Bella Casa María Push de la Bella Casa que está trabajando en Inglaterra aunque aunque es catalana creo pero lleva ya muchos años fuera de España aquí ya hay actería si hay tiempo bueno lo primero que por mí sí muchísimas gracias me ha parecido súper interesante y como siempre le digo a Esteban este tipo de conferencias resultan muy esperanzadoras porque en cierto modo me siento parte de una minoría ¿no? de gente que estamos en la universidad unos empezando, otros con más tiempo y todos queremos hacer las cosas de forma diferente y mejor ¿no? y en nuestro entorno muchas veces no nos sentimos tan apoyados así que aquí nos llega una ola de esperanza mientras le escuchaba yo pensaba mucho en mi área yo soy dietista-nutricionista y me siento parte de una minoría me gustaría compartir un poco lo que creo que ocurre para saber si usted tendría alguna idea sobre no sé, cómo hacer que esto vaya mejor porque usa muchas metáforas también del ámbito de la alimentación está en nuestro día a día es parte de nuestra vida cotidiana y ¿qué ocurre? yo siento que mi colectivo el de los dietistas-nutricionistas son profesionales muy jóvenes somos una profesión muy nueva la nutrición la llevaba la medicina a los médicos en ese sector ellos están casados con muchas costumbres también pues entra aquí en juego la industria alimentaria el hecho de que determinadas cosas que ya están utilizándose durante mucho tiempo cómo lo vas a quitar de nuestra alimentación dígase el azúcar que crea mucho debate entonces me encuentro que en el ámbito de la universidad no tenemos profesores que estén formados como dietistas-nutricionistas porque es muy nuevo no tenemos profesores que hayan trabajado en la práctica y que sepan cómo tratar con personas y vemos la nutrición como matemáticas como si uno más uno son dos cuando cada cuerpo es distinto, cada metabolismo es distinto entonces al final el que termina de estudiar la carrera se tiene que formar fuera en la práctica como sea y los que intentamos llegar a ser quizá docentes en ese ámbito tenemos que pasar por un embudo en el cual todo es de una determinada manera y si te sales de ahí sea por el contenido o por la forma ya como que te tachan o te cuesta más pasar por ese embudo pero en cierta manera es como que te planteas si sigo por ahí o me voy fuera donde puedo desarrollarme y formar y divulgar sin tener que estar en la universidad donde me están poniendo unos límites ahora mismo con las redes sociales hay un boom y me parece maravilloso que distintas personas con una mentalidad más abierta están aportando un montón de conocimiento algunos de ellos ni siquiera son personas formadas en este ámbito pero están aportando mucho a este colectivo un poco de esa situación se parece mucho a la que tienen de forma todavía más dramática los trabajadores sociales o trabajadoras sociales porque el 96% creo que son mujeres pero ahí también se han apoderado de ese saber los psicólogos experimentales, clínicos que quieren encontrar métricas con las que hacer diagnósticos ellos dicen que objetivos y ya intentan suprimir toda la parte del trabajo afectivo y los elementos tácitos que hay en el tratamiento de los demás y ahí hay un problema que alguna vez se tendrá que plantear en serio en nuestro mundo como también yo espero que alguna vez las enfermeras se enfrenten a los médicos a los hospitales y se atrevan a tomar el poder dentro de los hospitales imponer los cuidados como la política más importante dentro de un hospital no la de la curación sino la de los cuidados y acompañamientos pero en el caso vuestro pues es un poco parecido también es como que hay que desbiologizar o desbioquimiotizar la nutrición y de nuevo digo lo que ya he repetido creo que dos veces y esta es la tercera que no es que sobre nadie, es que faltan, faltan actores y el asunto es si vamos a ser lo bastante imaginativos lo bastante creativos lo bastante inteligentes como para encontrar la forma de que puedan entrar de una manera que no sea antagonizando que no implique o te quitas del medio o te quito yo sino que implique la construcción de un diálogo de saberes nuevo por construir y que yo creo que es necesario y que es urgente y que creo que no se va a hacer desde la academia que no está preparada para eso habrá que hacerlo desde los laboratorios ciudadanos y demostrar que los laboratorios ciudadanos no son una especie de lujo para frikis que no saben bien qué hacer sino que son el espacio del encuentro de saberes donde podemos entre todos hacer una aportación al conocimiento que a medio plazo implicará un cambio de paradigma te pongo un ejemplo cuando el tema de las chicas y el cáncer de mamas en 1965 estoy dando datos de memoria tal vez me equivoqué pero me equivoco en el dato pero no en el orden de magnitud en 1965 una de cada sesenta mujeres iba a tener cáncer de mama y hoy una de cada nueve y en el entretanto se han invertido cientos de millones de dólares en la investigación del cáncer de mama y sabemos que solo el 5 o el 7% de los cánceres son de origen genético entonces por qué tanta apuesta por el tema curativo y no por el tema preventivo porque esas cifras no hay que haber estudiado en Harvard para darse cuenta que el cáncer es una cosa que está asociada al estilo de vida y no a la genética y que en la medida en la que insistimos en el estilo de vida en el que vivimos las mujeres están todavía más expuestas esto las feministas lo descubrieron hace unos 10 o 12 años y han comenzado a manifestarse y han logrado que se inviertan más recursos de los que antes se invertían en prevención restándose a los de la curación las grandes multinacionales de las Big Pharma tienen mucho interés en que el tema del cáncer sea un tema de curación no un tema de prevención mientras sea de curación ellas tienen grandes ganancias que hacer cuando sea de prevención se les acabó el negocio y también los políticos tienen un poco de interés en abordar este problema porque implica dar muy malas noticias a la gente y a lo mejor tenemos que quitar los coches de nuestras ciudades y a lo mejor tenemos que hacer muchas cosas y eso también tiene un coste político difícil de asumir y que ellos tienen que valorar y evaluar y además ni se atreven siquiera a hacerlo en el espacio público donde las podamos escuchar lo hacen entre ellos porque yo he tenido cientos de conversaciones y lo saben no son tontos lo que pasa es que tienen miedo entonces hay otro tema desde donde los laboratorios ciudadanos tienen algo que hacer tienen otras formas de producir conocimiento que no tienen estas dependencias que no tienen estas deudas no tan grandes que tiene la academia hoy no solo con los que mandan en los parlamentos sino también con los que mandan en el mercado y quizás nosotros seamos capaces de inventar una nueva forma de institucionalidad que nos ayude a sortear esos problemas que son graves tienen que ver con cosas muy importantes que no tienen que ver con eso yo tengo unas preguntas yo tengo unas preguntas que puedo contar el... recientemente nos financiaron un proyecto que se llama no metrics y lo que conseguimos pues no se si decir venderle ¿no? es que vamos a hacer o vamos a intentar evaluar el conocimiento de otra manera el conocimiento que se genera en la sociedad digital entonces estamos un poco en la... en la construcción arrancando ese... ese proyecto no se... que papel puede tener el de la evaluación el del reconocimiento digamos de ese conocimiento de esos méritos dentro de la construcción del discurso que estás tú comentando porque... por un lado en el momento que... que medimos un conocimiento una serie de prácticas puede que de alguna manera empecemos a... 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 a mediatizarla de alguna manera pero por otra parte el reajuste digamos entre lo que valoramos con lo que tiene valor puede también... reorientar o... o potenciar prácticas que ahora mismo abandonamos porque... la academia o... la sociedad no nos reconoce ¿no? entonces... no sé... quería... al margen de dejarte caer la idea por si cualquier cosa que se te ocurra me hablaba ya... ¿qué papel es que tiene el generar todas las formas de medición del conocimiento en este relato que estás tú contando? bueno pues... muchas cosas... hay un informe que encargó el parlamento británico a un colectivo de personas reputadísimas y que llevaban años dedicadas a la gestión de conocimiento en diferentes tipos de instituciones algunas públicas y otras privadas y publicó un informe en dos volúmenes que está en la red se puede bajar que se llaman The Metric Tide la ola de la... de la... evaluación de las Metric y... está habido en dos volúmenes en el primero lo dedica a hacer una revisión de toda la literatura publicada en las dos últimas décadas sobre esta problemática que tú acabas de plantear y en la segunda describe las conclusiones a las que ha llegado esa comisión después de haberse reunido durante seis meses varias veces y llega a dos conclusiones que propone alguien la primera es que la evaluación debe ser contextual es decir que no se puede evaluar nada sin saber qué le pasa a la persona que estás evaluando es decir si por ejemplo ha sido madre ese año o si por ejemplo ha tenido una gran enfermedad o si por ejemplo está embarcada embarcada en un proyecto en un experimento que no ha dado resultados a pesar de los muchos esfuerzos esa es la primera cosa que sea contextual y la segunda es que para evaluar hay que leer leer lo que uno quiere evaluar y cuando uno lee esto uno se avergüenza de formar parte de una institución como es la universidad no digo la espernadina o la española o la europea la universidad en su conjunto que le tiene que recordar una comisión de diez sabios que para evaluar hay que leer a mi me avergüenza formar parte de una organización como esta francamente lo digo con pena y que la evaluación tiene que ser contextual porque es verdad que somos humanos y que tenemos problemas y que esos problemas deben ser tomados en cuenta bueno eso es una cosa la otra cosa que quiero decir es que las métricas tienen un programilla que no se como vamos a resolver y es que solo pueden medir información el conocimiento convertido en información solo pueden medir eso no pueden medir otra cosa no pueden medir todo esto de lo que llevamos hablando toda la mañana del trabajo afectivo del trabajo reproductivo de lo tácito de los cuidados no pueden hablar de eso no pueden medir de ninguna manera eh dimensiones de lo cognitivo que tienen que ver con cosas que no se pueden medir y pesar es más que como intentan medirlas y pesarlas las vas a destruir las vas a convertir en otra cosa que ya no queremos comprar como tú has dicho antes entonces yo creo que cuando hablamos de métricas habría que tomarse muy en serio a los sabios estos que he mencionado antes esto de que hay que leer no claro te dirán es que si leemos entonces no tenemos tiempo de evaluar vaya hombre que pena o cuesta mucho dinero evaluar ah entonces que hay que hacer maltratar a la gente hasta que hasta cuando que es lo que nos sentimos yo creo que los académicos mayoritariamente nos sentimos maltratados por esta nueva manera de de tratarnos no de considerarnos y y algún día nos vamos a expresar como una comunidad de afectados de concernidos como si tuviéramos cáncer de mama o tuviéramos otra cosa de estas con la que nos están matando por cierto esta comisión que se reunió para producir The Metric Type es una comisión que se forma porque un científico se le comunicó que le iba a ser quitado iba a ser expulsado de de la London School of no de Imperial College que era donde era profesor porque no lograba eh no lograba no lograba ganar para la institución doscientas mil libras al año que es la cantidad que le ha asignado a los médicos a los investigadores de bioquímica no basta con que tengas impacto para mantener tu empleo en Inglaterra te piden doscientas mil libras por año para poder mantener tú el laboratorio abierto y entonces este que llevaba veinticinco años trabajando para la institución con un currículum impecable ese año no había conseguido en los doscientos mil libras y recibió una carta diciéndole por la presente le comunicamos que su caso está siendo investigado no le decían va a ser expulsado sino que está siendo investigado porque queremos averiguar a que se debe la pérdida de productividad que ha tenido usted y entonces él que ya se había por otros casos anteriores donde desembocaba esa investigación decide suicidarse y entonces deja una carta escrita para su mejor amigo su mejor amigo decide hacerla pública y la revista Science decide darle valor a ese testimonio y organiza un debate y organiza un debate de lo que se queja este chico antes de suicidarse es de que cómo puede ser despedido alguien que ha dedicado su vida a eso que se está esforzando y describe toda su trayectoria y acaba dando mucha pena claro a todo el que se acerca a ese testimonio y habla de muchos otros casos de gente deprimida de gente que está destrozada por un sistema que destruye al individuo y que nos fuerza a competir entre nosotros y analiza los que a su juicio son los principales problemas que tiene esta esta nueva moda del New Public Management para gestionar las cosas públicas o sea que que ojo porque en realidad no estoy muy seguro de que cuando quieren medir les importe el bien común cómo hacer un mundo mejor sino cómo gestionarlo mejor y yo no entiendo por qué gestionar mejor el mundo es contradictorio con construir un mundo mejor la última pregunta esta versión pues agradecerte por la charla que fue un viaje entre los datos donde dijeron las compañeras historia historias también de personas personajes académicos y pues el testimonio de conversaciones esfuerzos en realidad frado y que se conectan con otros proyectos yo estuve allí el año pasado y entré y si fue yo quería preguntar por eventos por actividades de pronto se habían acabado las que tenían para el año y encontré un espacio así abierto y con un espacio donde mujeres estaban cosiendo y diseñando ropa o diseñando ropa ropa que habían recuperado que habían denado para una obra de teatro alternativa y quien me acompañó me decía pero ¿qué es esto? ¿qué hacen aquí? y yo le explicaba pero no lograba pero no lograba darme a entenderme así pero ¿para qué? y ¿para qué? con una noticia ciudadana y con apoyo del gobierno y pues sí que es una idea novedosa y preguntarte por ese futuro ¿qué están no sé? ¿qué están pensando en términos de pasos de proyectos de ideas de afectos? pues allí hay muchas cosas en marcha no sé cada año habrá como 300 proyectos nuevos el 90% de ellos es la gente que se autoorganiza nosotros damos conectividad hospitalidad afecto y nada más lo que nosotros promovemos o financiamos es una parte minúscula de lo que sucede minúscula entonces lo importante es tener un sitio porque cuando tienes el sitio tú vas a hacer lo tuyo pero de pronto descubres a unas chicas que están allí cosiendo y otros que tienen un proyecto de apicultura urbana porque han desaparecido los animales de la ciudad y otros que tienen un proyecto de una wifi ciudadana y otros qué sé yo hay gente friki para todas las cosas pero me gusta mucho tu intervención porque hay algo que no he dicho y creo que sí merece la pena ser dicho es lo de muchas veces me han preguntado que qué es lo mejor que ha hecho Medialán y bueno lo mejor es su comunidad por supuesto Medialán no es cuatro gatos que cobran y poco por estar allí es que ha sido capaz de de construir una comunidad que es la que sostiene aquello pero lo más importante es que ha sido siempre muy presionada para que expliquemos por qué es importante lo que hacemos y para qué vale lo que hacemos esa pregunta que te hacía tu acompañante y esto para qué sirve y esto lo pagan además bueno entonces para responder a esa pregunta que la hacían de forma insistente y y a veces casi insultante pues inventamos una una metáfora que acabó de convencerles y por lo menos durante un tiempo nos dejaron tranquilos y es que para que haya un río navegable por donde pasen los barcos y todo el mundo esté feliz viendo a las dos orillas grandes construcciones por arquitectos de mucho mérito y relumbró pues hace falta que arriba de la montaña haya muchos pequeños riachuelillos que ni siquiera aparecen en el mapa que van recogiendo aguas y las van canalizando hacia ese río entonces uno tiene que saber dónde quiere estar en el mapa ese en esa cuenca fluvial en ese ecosistema de la creatividad tiene que saber dónde quiere estar si abajo donde el río es navegable porque necesitamos ese río navegable porque necesitamos que haya hospitales y que haya cirujanos y que haya todo ese mundo al que ya estamos acostumbrados y del que probablemente no sabemos prescindir necesitamos ríos navegables pero también necesitamos para que existan esos ríos que allá arriba esos riachuelillos pensar la creatividad entonces y la innovación como un ecosistema donde tienen que convivir instituciones y organizaciones muy diversas eso les convenció y dijeron ahora sí lo entendemos pero ahí no nos hemos parado de pensar eso y hemos también nos hemos protegido mucho de argumentar todo el tiempo la importancia que tiene preservar un contexto de aprendizaje un contexto donde las personas que formen parte de él no se les obligue a admitir criterios finalistas no se les esfuerce constantemente a cumplir plazos a obtener resultados a crear empresas rentables a producir objetos populares a buscar estas formas de legitimidad y reconocimiento característica de la sociedad de mercado sino que preservar un contexto donde esas prisas esas urgencias no asfixien la creatividad no asfixien estos colectivos que se forman que son capaces de darle forma a la inteligencia colectiva y donde la inteligencia poética convive con otras formas de inteligencia también necesarias y también imprescindibles si uno quiere figurar mundos posibles mundos que a lo mejor merecen tener una oportunidad aunque sea por un ratito para averiguar si realmente podemos esperanzarnos con ellos y podemos comenzar luego a trabajarlos más seriamente esta idea de contexto de aprendizaje separada por completo de la de contexto de emprendeduría me parece muy importante yo creo que es un descubrimiento que hemos hecho en Media Lab que también nos hemos sentido con la responsabilidad de hacer rendición pública de cuentas nosotros creemos mucho en el espacio público y por tanto creemos que tenemos la obligación de rendir cuenta de lo que hacemos y no queremos un estatuto de excepcionalidad para lo que hacemos queremos ser no maltratados pero sí juzgados como otros colectivos que hay por el mundo pero pero no aceptamos que la única forma de medir sea la que nos ha impuesto estas formas neoliberales de abordar lo público sino que debería haber más deberíamos ensayar otros procedimientos y como ya llevamos diez años funcionando así pues ahora podemos presumir de muchas cosas por ejemplo en el año 2016 Europa declaró Medialab Prado la institución cultural de referencia y por supuesto es una legitimidad inmensa ¿no? y ahora es muy difícil que alguien nos quiera toser y estamos felices pero van a llegar años peores seguro también proyectos que nacieron en Medialargo y son empresas bollantes que se han desarrollado nacieron allí y luego decidieron construir empresas cooperativas o lo que sea y funcionan muy bien y también estamos muy contentos de esa deriva y aún así yo creo y cada vez yo soy más radical en esto yo pienso que un contexto de aprendizaje es muy imprescindible y tenemos que ser bastante imaginativos para inventar tantas metáforas como sea necesario para explicar que si los riachuelillos de arriba del monte no va a haber ríos grandes abajo entonces a nosotros nos interesa un talento periférico un talento emergente un talento balbusiente nos interesa a la gente cuando todavía no sabe ni siquiera que sabe o cuando no sabe que sabe mucho más de lo que cree que sabe y apostar por eso es muy difícil para un político incluso para un político honesto eh no estoy hablando de gente mediocre estoy hablando de gente que de verdad le interesa que el mundo funcione es muy difícil apostar por eso pero entre todos tenemos que conseguirlo gracias 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 bueno pues muchas gracias a todos gracias a Antonio gracias a Dios queremos que sea la primera visita de otras muchas y y bueno pues continuamos ya en el próximo año dentro de una semanilla muchas gracias Gracias por ver el video.